Mi nombre es Felipe Luján, soy desarrollador frontend y administrador certificado Kubernetes. El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre el procedimiento llevado a cabo en el cuarto Meetup de la comunidad Kubernetes Medellín. Este Meetup se llamó Deployment Automático de una Web App en Kubernetes. Y lo que esto quiere decir es que tenemos una aplicación de Node.js sobre la cual vamos a implementar un pipeline de Continuous Integration, Continuous Delivery entre esta aplicación de Node.js, en este caso una aplicación básica de React y Kubernetes. Vamos entonces a automatizar el proceso de deployment en Kubernetes. A grandes rasgos, los pasos que vamos a ejecutar son primero obtener el código fuente de la aplicación web desde GitHub, vamos a hacer un build rápido de este proyecto, luego este proyecto lo vamos a localizar, es decir que vamos a construir una imagen de Docker y la vamos a subir a Docker Hub y posteriormente vamos a jalar esa imagen de Docker Hub para con ella hacer deployment en Kubernetes. Entonces vamos a comenzar, voy a utilizar Google Cloud Platform, aquí estoy en Google Cloud Console, específicamente en Google Compute Engine. Para llegar a esta pantalla, ustedes lo que hacen es venir al menú de navegación y hacen clic en Compute Engine. No vamos a utilizar Google Kubernetes Engine ni ningún otro servicio administrado para que ustedes obtengan una visión estándar de este procedimiento y puedan replicarlo en otros cloud providers, ya sean Amazon o Microsoft, o incluso pueden repetir este procedimiento en su clúster local de Kubernetes. Para este tutorial, entonces vamos a necesitar un clúster de Kubernetes y una máquina o una instancia aparte donde vamos a ejecutar Jenkins. Entonces primero voy a conseguir un clúster de Kubernetes. Como dije, no voy a usar un servicio administrado, sino que voy a usar más bien una máquina virtual que trae configurado previamente un clúster de Kubernetes básico. Es decir, que cuando yo ejecute esta instancia de Debian 9, al interior de esta instancia van a estar corriendo los servicios kubelet, kubectl y kubadmin que componen, que van a encargarse de armar, por así decirlo, el clúster de Kubernetes al interior de esta instancia. Solamente vamos a tener un nodo que hace las veces de trabajador y de master. Es suficiente para hacer este ejercicio. Entonces le voy a cambiar el nombre a esta instancia. Le voy a poner clúster Cluster Cates. Y voy a dejar toda esta configuración tal como está. Es muy importante dejar esta configuración del firewall como está, porque es lo que nos va a permitir acceder a la instancia mediante otras máquinas que tengamos en nuestra cuenta de Google Cloud, así como desde Internet. Entonces voy a hacer clic en Deploy. Y comienza el deployment de esta instancia. Es muy importante que una vez que esta instancia haya terminado, ustedes le permitan otros 5 a 10 minutos, mientras los scripts internos de Bitnami que hay en esta instancia de Debian 9 se encargan de poner a correr el clúster que les dije anteriormente. Entonces vamos a esperar que este proceso termine para lanzar la siguiente instancia de Google Compute Engine, donde vamos a tener Jenkins. Vale, ya han pasado unos minutos desde que terminó de crearse la instancia de Bitnami con el clúster de Kubernetes al interior. Entonces para verificar, que todo esté funcionando que el clúster esté corriendo voy a entrar por medio de ssh para tratar de ejecutar comandos de qctl entonces voy a limpiar esto voy a decir qctl get nodes y como dije anteriormente tenemos solamente un nodo que hace las veces de master y en este caso pues va a recibir deployments como si fuese un nodo trabajador entonces podemos decir que yo quiero que todos y no va a haber nada no hemos lanzado nada todavía y si el get deploy y todavía no tenemos nada pero el clúster de cuáles está funcionando bien entonces voy a cerrar esta sesión de ssh y voy a crear la siguiente instancia que será la instancia donde voy a instalar jenkins git y docker para ejecutar dentro de esa instancia los pipelines de jenkins entonces no voy a usar el marketplace sino que voy a construir una instancia desde cero la voy a llamar jenkins 2 jenkins 1 porque ya tengo otra instancia con ese nombre en mi cuenta voy a asignarle un cpu de cuatro núcleos y un poquito de memoria porque aparte de instalar muchas cosas aquí vamos a necesitar construir unas imágenes de docker entonces necesito que estos procesamientos se realicen rápidamente voy a permitirle acceso desde internet a conexiones al tráfico http y https es decir puertos 80 y puertos 443 a esta máquina y necesito también cambiar la imagen de arranque quiero que se ejecuten cento 7 y por las mismas razones de performance que les dije anteriormente le voy a asignar un disco estado sólido a esta instancia de centos voy a esperar que termine de crearse para posteriormente entrar por ssh y comenzar a instalar los software que necesitamos para el pipeline de jenkins ya terminó de crearse la instancia de jenkins o más bien la instancia de centos donde vamos a instalar jenkins y otro montón de cosas es esta que se llama jenkins 1 voy a entrar por ssh y este procedimiento y los comandos que voy a ejecutar acá ustedes los pueden encontrar en un artículo de manera todo el procedimiento está de manera escrita en un artículo que les voy a dejar en la descripción del vídeo ya estamos entonces en la instancia de centos y lo primero que va a necesitar antes de instalar el docker o jenkins o cualquier cosa es instalar java entonces puedo hacer sudo y instalar para aceptar todas las confirmaciones y voy a decir ya menos 1.8.0 menos open jdk y voy a instalar también git que lo vamos a intentar más adelante a esperar que se instale todo esto parece que la instancia tiene algunos problemas de conexión vamos a intentar otra vez y y vamos a verificar que los paquetes hayan quedado bien instalados no sé si puede ser java bueno vamos a seguir en caso de que ya haya quedado mal instalado voy a les voy a hacer saber que comandos tienen que ejecutar para para solucionar el error pero con el comando que acaba de ejecutar normalmente debería pasar la instalación de jenkins y de java lo siguiente que vamos a hacer aquí es instalar jenkins entonces voy a primero agregar el repo de jenkins y voy a importar la key que necesito para ese repositorio que es ésta y ahora si puedo instalar jenkins normalmente con yam sudo yam a insta o menos ya listo que ha instalado jenkins ahora necesito inicializarlo para eso puedo usar así sudo system city a start jenkins y si hago sudo system city a start jenkins no jenkins jenkins me muestra que el servicio está corriendo correctamente es decir que ya va así que hoy instalado y que jenkins también también quedó bien instalado voy a hacer sudo system city a start jenkins para que el servicio de jenkins se inicialice apenas esta máquina se reinicia ya con jenkins instalado lo siguiente es algo y estamos verificó ya verificamos que el servicio está corriendo correctamente pero también podemos verificar que como tal el servidor web de jenkins y todo el funcionamiento de jenkins está correcto para él podemos hacer a sudo cat y revisar los logs de jenkins que están en que están en barlog es decir slash bar es la log slash jenkins slash jenkins punto log y como en la última línea de este log dice que en jenkins está ejecutándose correctamente voy a limpiar la consola y ahora puedo seguir con lo que necesite instalar que es docker antes de instalar lo que necesitan instalar todos estos paquetes de decir que sí con que es lo que es lo que es que es que es Ya terminó la instalación de los paquetes adicionales que necesitamos para ejecutar docker, aquí en centros y voy entonces a agregar el repo de docker y puedo hacer ahora sí sudo yum install menos y para aceptar todo docker menos cp que viene siendo docker community edition esto no debería tomar mucho tiempo, vamos a esperar un momentico y ya terminó de instalarse docker, igualmente vamos a iniciar el servicio de docker que iniciamos con sudo systemctl start docker verificamos que esté corriendo bien el servicio, sudo systemctl status del servicio docker, me dice que está corriendo voy a hacer enable en este servicio y para verificar que docker esté corriendo satisfactoriamente puedo hacer sudo docker run y voy a correr la imagen hello world y como se podrán haber dado cuenta, pues docker funcionó correctamente, primero buscó la imagen en esta máquina local donde no la encontró y luego fue eizopool de docker hub, entonces está funcionando correctamente el docker, ahora si se dieron cuenta tuve que ejecutar docker con el comando sudo, es decir con derechos de root, resulta que cuando estemos ejecutando el pipeline de jenkins, será el usuario jenkins el que va a tratar de ejecutar docker, por eso en ese momento jenkins no tendrá permisos de ejecutar docker, necesitamos entonces en este momento darle esos permisos antes de ejecutar los pipelines de jenkins, voy a revisar primero que esté creado el grupo docker, ya debería estarlo, puedo hacer su sudo group add docker, dice que ya existe, está bien, y para añadir el usuario jenkins al grupo docker, para que este cambio surta efecto, surja efecto, necesito primero, el usuario jenkins y el usuario jenkins al grupo docker, para que este cambio surta efecto, surja efecto, necesito primero, reiniciar el servicio jenkins, que lo hago con sudo systemctl restart jenkins, y listo, eso es todo lo que necesito, por ahora, ya tengo todo instalado, ahora como les dije, podemos verificar nuevamente que el servicio jenkins, esté ejecutando el servicio jenkins, revisándose correctamente, revisando los logs, vemos que está corriendo bien, resulta que este servicio tiene una interfaz web corriendo en el puerto 8080 de mi máquina, puedo hacer entonces scroll a localhost 8080, y ven que hay un contenido HTML que me devuelve este llamado, ahora necesitamos acceder desde nuestra máquina local a este contenido, tenemos dos opciones, la primera es volver a Google Cloud Platform y habilitar por medio del firewall, de reglas de firewall, el acceso a este puerto, o podemos simplemente redirigir el tráfico entrante y saliente del puerto 8080 al puerto 80 de la máquina, que si recuerdan en el momento que creamos esta instancia de centros, le permitimos el acceso o el tráfico por medio de HTTP y HTTPS, es decir, el puerto 80 por defecto, entonces voy a ejecutar este comando de IPTables, donde voy a redirigir el tráfico entrante y saliente del puerto 80 hacia el puerto 8080, donde tengo la interfaz web de jenkins corriendo, y listo, esa es toda la configuración que tenemos que hacer de momento aquí en SSH, ahora voy a abrir mi navegador para comenzar con la configuración de mi cuenta y mi pipeline de jenkins, ok, entonces para iniciar con la interfaz web de jenkins voy a poner mi SSH por aquí a un lado y desde mi navegador voy a acceder a la IP externa de mi máquina de jenkins, que es esta, no necesito escribir el puerto porque por defecto vamos a acceder al puerto 80 que está redirigiendo al puerto 8080, como les dije hace un momento, y llego entonces a la pantalla de bienvenida de jenkins, lo que me está diciendo aquí es que necesitamos desbloquear jenkins y para eso vamos a necesitar traer un password temporal que está escrito en este log, entonces todavía en SSH entre mi instancia de centros vamos a hacer cat o sudo cat a esta ruta y me devuelve el password temporal para acceder a jenkins lo copio, lo pego en la interfaz web y le vamos a decir continuar, aquí jenkins me va a preguntar si deseo instalar unos plugins sugeridos, voy a hacer clic aquí para que los instale, y este proceso toma un tiempo, luego de que este proceso de instalación se complete, jenkins me va a dar la posibilidad de crear una cuenta de administrador, entonces vamos a esperar que termine para seguir con ese paso. listo, terminó la instalación de los plugins sugeridos, ahora voy a crear una cuenta de administrador en esta instalación de jenkins, le voy a decir guardar y continuar, esto no lo quiero guardar, me va a mostrar jenkins la IP pública por medio de la cual está corriendo esta interfaz web, no la voy a cambiar, le voy a decir guardar y continuar, y ahora vamos a decirle comenzar a usar jenkins, jenkins me va a mostrar entonces la ventana principal, a veces es posible que se quede así la pantalla en blanco, lo que voy a hacer entonces es recargar jenkins, en este momento parece que jenkins se acaba de morir, voy a hacer sudo systemctl restart jenkins, se está iniciando nuevamente, y voy a tratar de iniciar sesión, y perfecto ya estoy en la pantalla principal de jenkins, una vez aquí lo primero que voy a tratar de hacer será instalar un plugin, que vamos a necesitar más adelante, entonces voy a acceder a manage jenkins, manage plugins, y en la pestaña available, vamos a ver un montón de plugins que están disponibles para instalarse, yo voy a buscar uno que se llama kubernetes, continuous deployment, voy a seleccionar el checkbox, le voy a dar clic en descargar e instalar después del reinicio, jenkins va a comenzar a descargar este plugin, y hago clic en este checkbox para que jenkins se reinicie, vale una vez que se haya reiniciado jenkins, después de, después de la instalación de este plugin, Kubernetes continuous deployment, voy a iniciar sesión nuevamente, y voy a hacer clic en el icono de jenkins para volver a la pantalla principal, hay algo muy importante que tenemos que hacer, y es agregar credenciales, credenciales de que? de docker hub, donde vamos a enviar, y desde donde vamos a recibir imágenes de docker, para hacer deployment en kubernetes, necesitamos también agregar credenciales de github, porque github va, por un lado, a almacenar el código fuente, de nuestra aplicación de node.js, y también vamos a habilitar un webhook de github.com, por medio del cual github le va a avisar a jenkins, el momento en el que haya nuevos pushes, es decir, el momento en que haya nuevos pushes, y nuevos commits, es decir, que github le va a avisar a jenkins, cuando haya nuevo código, en nuestro repositorio, para que el pipeline de jenkins, inicie, un nuevo deployment, y por último, necesitamos agregar las credenciales, de nuestro clúster de kubernetes, el clúster que creamos inicialmente, que está en la misma red de esta máquina de jenkins, porque es jenkins el que se va a encargar de hacer los deployments, en ese clúster, y se van a comunicar por medio, de llamadas https, entonces, primero, hacemos click en global, agregar credenciales, voy a agregar credenciales de tipo usuario y contraseña, voy a iniciar primero con mi usuario y contraseña, de dockerhub, y es muy importante, que a estas, a estas credenciales, le asignemos, los nombres que ustedes van a ver acá, en este caso, dockerhub se va a llamar, estas credenciales se van a llamar dockerhub-login, y vamos a hacer click en ok, el nombre es importante, porque más adelante, cuando nuestro pipeline de jenkins, se esté ejecutando, va a llamar específicamente, estas credenciales, para poder hacer push, de una nueva docker image, a nuestro repositorio de dockerhub, listo, están listas las primeras, vamos a nuevamente agregar credenciales, y vamos a agregar las credenciales, de github, en este caso, no es usuario de contraseña, sino que vamos a necesitar, primero ingresar el usuario, y como segundo, en el campo contraseña, vamos a agregar un token de acceso, entonces vamos al github, voy a ir a mi cuenta de github, y ustedes hacen lo mismo con las suyas, y en el avatar, que aparece arriba a la derecha, desaparece este menú, donde vamos a settings, developer settings, developer settings, personal access token, vamos a crear un nuevo token, si les pide la contraseña, le ingresan, y, le voy a asignar un token, un nombre cualquiera, a este token, le voy a decir, jenkins, webhook, ese es el nombre, para el token, y le puse ese nombre, porque le vamos a permitir, a este token, administrar, los webhooks, de, de mi repositorio, hago clic en, generar token, y, me aparece, aquí el token, lo voy a copiar, y no voy a cerrar la pestaña, porque necesitamos este token nuevamente, vengo nuevamente, el formulario de credenciales de jenkins, y lo voy a pegar en el campo de contraseña, es muy importante, nuevamente, que, estas credenciales, se llamen, github key, por el mismo motivo, que les dije anteriormente, vamos a estarnos, refiriendo, a estas credenciales, por este nombre, voy a hacer clic en ok, y, voy nuevamente, a credenciales, en este, en este paso, voy a agregar, las credenciales, para que jenkins, pueda comunicarse, con mi clúster de kubernetes, y la manera, como nos vamos a comunicar, con ese clúster, es por medio del archivo, qconfig, esta opción, en el menú, kub kind, que dice, kubernetes configuration, kubeconfig, la tenemos disponible, gracias a, al plugin, que instalamos, al inicio, que se llamaba, kubernetes continuous deployment, entonces, le vamos a asignar, un id, que va a ser, kubeconfig, la descripción, puede ser igual, kubeconfig, y, vamos a seleccionar, la opción, que dice, enter directly, este, en este texto, lo que, debemos hacer, entonces, es pegar, el archivo, kubeconfig, de mi clúster, de mi clúster, entonces, vuelvo, a google, a google, compute engine, donde están, mis máquinas, enter, por ssh, a mi clúster, y, lo que quiero hacer aquí, entonces, es, obtener, el archivo, kubeconfig, para las personas, que, tal vez, no hayan trabajado, esta parte, de kubernetes, el contenido, del archivo, tiene, certificados, por medio, de los cuales, se hace un llamado, https, al, api server, de kubernetes, es un, es una plataforma, desarrollada, a partir, de una API, esta API, es la que se recibe, las, digamos, los comandos, que se van a ejecutar, al interior del clúster, y, para asegurarnos, de que, de que no cualquier, usuario, pueda ejecutar, comandos, en el clúster, uno de los, factores de seguridad, por así llamarlos, que tienen, Kubernetes, es, es el archivo, kubeconfig, y los certificados, y las llaves, que hay en el archivo, kubeconfig, entonces, voy a limpiar, esta, esta, sesión de SSH, y, voy, a buscar, el archivo, kubeconfig, que está en sudo, acá, es un archivo texto plano, que se encuentra, en, slash, etc, slash, Kubernetes, slash, admin, punto, conf, kubeconfig, nos, 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 eh, nos arroja, lo que parece ser un certificado, ejecutar el comando nuevamente, para que, me parezca más legible, en esta, en esta, pantalla, y, voy a copiar, absolutamente todo, el contenido, del archivo, kubeconfig, que va, desde donde dice, API version, dos puntos, espacio, v1, hasta el último, igual, hasta el último, signo, igual, voy a copiar todo, y lo voy a traer, a la interfaz, de Jenkins, donde estábamos agregando, credenciales, y lo voy a pegar, en, en el, textarea, que dice content, reviso que esté bien, tiene que quedar, perfectamente copiado, porque perder cualquier, carácter y invalidad, pues los, los certificados, y voy a hacer clic en ok, vale, ya puedo venir, a, a la pantalla principal, de Jenkins, tenemos todas, las credenciales, disponibles, en Jenkins, vale, aquí, en, la pantalla principal, de Jenkins, voy a ir a manage, en Jenkins, y voy a configure system, lo que quiero hacer, es, a, decirle a Jenkins, que vamos a habilitar, un, webhook, de, de, de github, por medio del cual, github, le va a estar avisando, a Jenkins, cuando haya nuevos commits, de código, en nuestro repositorio, entonces, ustedes deben venir aquí, a la parte que dice, github servers, y van a asignarle, un nombre cualquiera, a este servidor, de github, van a decirle, que la url, es, github, es api.github.com, es la que viene, por defecto, y, van a hacer clic, en, add, jenkins, y van a agregar, una nueva, credencial, el tipo de esta credencial, es, secret text, y, en, en el secreto, van a copiar, nuevamente, el token, de github.com, y la van a pegar allí, yo ya hice este procedimiento, por lo cual, yo ya tengo, el id, que debe tener, esa credencial, que es, github secret, no la voy a adicionar, porque ya la tengo guardada, y la descripción, pueden introducir, el texto, que ustedes quieran, entonces, en este caso, ustedes harían clic en, en adicionar, y, vienen, a este, drop down, de credenciales, donde, ya les va a aparecer, esta credencial, que acaban de crear, con el nombre, github secret, también es importante, que chequeen, el check box, que dice, manage hooks, y, ya pueden hacer clic, en guardar, ahora, necesitamos, eh, entonces, repositorio, de github, que yo ya lo tengo creado, ustedes pueden, eh, buscar este repositorio, y hacer fork de él, les voy a dejar, eh, también, el link de este repositorio, está en, el artículo, que se encuentra, en la descripción del video, una vez ustedes estén, en este repositorio, y hayan hecho fork, es muy importante, que hayan, que hayan hecho, un fork, para que tengan, este repositorio, en su cuenta de github, es muy importante, eso, para que ustedes, puedan venir, editar este archivo, que se llama, jenkins file, básicamente, un jenkins file, es un manifiesto, es una descripción, es toda una definición, de un pipeline, de jenkins, que está, repartido por, o sectorizado, por stages, en este caso, tenemos un stage, que es el build, otra stage, donde es un build, de una imagen de docker, luego tenemos push, de una imagen de docker, y tenemos finalmente, un deployment, en Kubernetes, estos cuatro pasos, son los que contiene, el pipeline, que vamos a ejecutar, es decir, el proceso, que vamos a automatizar, si ven al principio, del jenkins file, hay una variable, de ambiente, que se llama, docker-image-name, y el valor, de esta variable, de ambiente, es, el nombre, de la imagen, de la docker-image, que vamos a construir, en este procedimiento, entonces, es muy importante, que ustedes, hayan hecho, fork, de este, repositorio, les reitero, para que puedan editar, este archivo, jenkins file, y donde dice, Felipe Luján, ustedes, deberán cambiar, eh, para ingresar, el, el nombre, de su cuenta, de docker-hub, entonces, es muy importante, que lo modifiquen, porque si, lo dejan, tal como está, el paso, en el que, en el que, se hace push, de la imagen de docker, pues les va a fallar, porque ustedes, no tienen, permiso, de agregar imágenes, a mi, cuenta de docker, una vez, hayan hecho ese cambio, pueden, hacer un nuevo commit, y, volver, al repositorio, de, esta aplicación, de no.js, ahora vamos, entonces, a configurar, el webhook, por el medio, del cual, github.com, le va a estar avisando, a, a jenkins, cuando haya cambios, o cuando haya nuevos commits, en este repositorio, entonces, vamos a, settings, dentro del proyecto, y, vamos a, webhook, y, vamos a agregar, un nuevo webhook, en el que, necesitamos ingresar, la url, de, el, o más bien, la ip, donde se está ejecutando, jenkins, seguido por, slash, github, webhook, les voy a mostrar, la manera, como se hace, entonces, hago, http, dos puntos, slash, voy a, pegar, la, dirección ip, externa, donde se está ejecutando, jenkins, que es esta, la pegó, y, voy a decirle, slash, github, menos, webhook, slash, es muy importante, el último, slash, el tipo de, de contenido, va a ser, en secreto, no tenemos que introducir, nada, simplemente, le vamos a decir, que, que, el evento, push, es el que, va a ejecutar, github.com, y, le vamos a decir, que, agregue, este webhook, webhook, ha quedado, guardado, el webhook, que, termina, en 12, que, viene siendo, esta, instancia, de, jenkins, ahora, si, está, todo, listo, para, que, iniciemos, con, la, creación, del, pipeline, de, jenkins, nuevamente, la, pantalla, principal, jenkins, vamos, a, agregar, el nombre, de, este, pipeline, yo, lo, voy a llamar, react, la, que, vamos a, a, estar, construyendo, y, seleccionamos, este, pipeline, es, de tipo, multi branch, pipeline, lo, que, quiere decir, multi branch, pipeline, es, que, jenkins, va a, jenkins, va a, de ejecutar, el, para cada uno, de sus branches, es decir, que, si, una, una, una nueva, rama, aparte, de la rama, master, se va a ejecutar, nuevamente, el pipeline, de jenkins, en este caso, no lo vamos a hacer, simplemente, vamos a trabajar, con la rama, master, vamos a, ir entonces, al, branch, sources, y, vamos a agregar, una fuente, vamos a decir, que es, github.com, la fuente, del código, y, en las credenciales, vamos a, seleccionar, github.key, que, fueron, las primeras credenciales, que, que, introducimos, estamos nuevamente, dentro, de la pantalla, principal, de jenkins, aquí, podemos, entonces, crear, nuestro nuevo pipeline, vamos a, introducir, un nombre cualquiera, yo lo voy a llamar, react, es una aplicación, de react, lo que vamos a estar, construyendo siempre, y vamos a seleccionar, multi branch pipeline, pudimos haber, también, seleccionado, un freestyle project, o un pipeline, pero, multi branch pipeline, nos va a funcionar, perfectamente, bien, lo que quiere decir, un multi branch pipeline, es que, cada vez, que nosotros, hagamos, una nueva, rama, un nuevo branch, jenkins, se va a encargar, de, obtener, el código presente, en esa nueva rama, y va a hacer, un nuevo, deployment, es decir, que va a volver, a correr, todo el pipeline, vamos entonces, a adsource, github, vamos a seleccionar, dentro de las credenciales, el github key, que fueron, las primeras credenciales, de github, que creamos, en el owner, vamos a poner, el, el, nuestro usuario, de github, yo voy a introducir, el mío, y eso va, a provocar, que se llene, automáticamente, toda esta lista, aquí, vamos a seleccionar, el proyecto, donde tenemos, el pipeline, de jenkins, que se llama, gradle test, y, voy a eliminar, estos otros, behaviors, estas otras estrategias, de descubrimiento, y le voy a decir, a jenkins, que, haga build, de todos los branches, en caso, de que ustedes, hayan revisado, este, este proyecto, de github, solamente, tenemos, un branch, que es, master, entonces, solamente, vamos a tener, un, un build, inicialmente, aquí, en la configuración, del build, está, estos datos, están correctos, lo que está, queriendo decir, es, que vamos a utilizar, un jenkins file, y que, ese jenkins file, se llama, jenkins file, y está, en la raíz, de, nuestro proyecto, de github, que es este, y aquí, está, el archivo, no necesitamos, modificar, nada más, vamos a hacer clic, en guardar, y, automáticamente, va a comenzar, un build, de jenkins, con base, en esta rama, aquí, están las, las ramas, de las cuales, se compone, este proyecto, y, vamos a hacer clic, en master, aquí, es donde, el jenkins, va a comenzar, a ejecutar, el pipeline, según, los pasos, que dice, el jenkins file, entonces, vamos a esperar, que termine, la ejecución, de estos, de estos pasos, vale, se está ejecutando, entonces, el pipeline, de jenkins, como les, acaba de decir, anteriormente, este pipeline, está basado, en el contenido, de este archivo, jenkins file, en el que, hay, cuatro stages, que son los que, van a aparecer, aquí, en, la ejecución, del pipeline, primero, está, un stage, que es, obtener, el código, desde, el source code management, que en este caso, es, github.com, y, vimos, que se ha ajustado, satisfactoriamente, un primer paso, que se llama, build, entonces, si venimos al jenkins file, vemos, que, lo que contiene, ese primer paso, que se llama, build, eh, dice, running build automation, que es, es un, es un echo, es decir, un comando de consola, un texto, que se va a ejecutar, en la consola, que simplemente, eh, está ejecutando, el archivo, gradlewrapper, o gradlew, que está, en la raíz, de, el proyecto, entonces, si vemos, si venimos al proyecto, vamos a buscar, el, archivo, gradlew, que es este, que lo que se encarga, es, ejecutar, el archivo, build.gradle, que es este, donde están, los comandos, ah, de, npm, que vamos a, a ejecutar, en este caso, estamos ejecutando, npm install, y, posteriormente, estamos ejecutando, npm run build, estamos diciendo, que, obviamente, el comando, npm run build, depende, de, que se haya ejecutado, el comando, npm install, la idea, es que, ustedes puedan, modificar, este, archivo, de gradle, para incluir, pruebas unitarias, de manera, que, jenkins, ejecute, primero, este proceso, de gradle, y, en caso de encontrar, algún error, que, no continúe, con la ejecución, del pipeline, de jenkins, es decir, que, nunca se construye, una imagen, de docker, en caso, de que, hayan errores, con, la ejecución, de los tests, o, la ejecución, de npm run build, adicionalmente, ustedes también, pueden correr, tareas simultáneas, en gradle, en este caso, no lo estamos haciendo, más que todo, este comando, de gradle, se incluye, a manera, de ejemplo, para que, aquellas personas, que utilicen, gradle, puedan incluir, la ejecución, de scripts, de gradle, dentro de sus, pasos, de, de jenkins, vamos a mirar, el procedimiento, o, la ejecución, de, el pipeline, de jenkins, dice, que, se ha ejecutado, correctamente, vamos a mirar, entonces, el segundo paso, que se llama, build docker image, si volvemos, al jenkins file, vemos que, este paso, lo que hace, es hacer un build, de docker, utilizando, la variable de ambiente, docker image name, que en este caso, tiene, mi, cuenta, de docker, tiene, el nombre, de la imagen, de docker, que le quisimos, asignar, a este proyecto, específicamente, tiene el mismo, nombre, del repositorio, dice, entonces, la ejecución, del, del pipeline, que ese paso, terminó, correctamente, luego, viene, otro paso, dentro del pipeline, que es, hacer push, la imagen, de docker, nuevamente, venimos, al, docker file, y, vemos que, aquí está, ese paso, estos son, los comandos, requeridos, para ejecutar, ese paso, básicamente, lo que está, lo que está diciendo, aquí, el jenkins file, es que vamos a utilizar, el registro, registry.hub.dokr.hub.com, que es el, docker hub, de toda la vida, y para eso, estamos utilizando, docker, menos, guión bajo, hub, guión bajo, login, que si recuerdan, son, es el nombre, que le habíamos asignado, a las credenciales, de docker hub, finalmente, hay, un, paso, que se llama, deploy to production, este paso, que está definido, en este último, stage, lo que, de lo que se trata, es un diploma, de kubernetes, cierto, este paso, también, lo podemos realizar, gracias, al, al plugin, que habíamos instalado, inicialmente, que se llamaba, Kubernetes Continuous Deployment, y lo que, lo que tenemos, en este caso, es, que, Kubernetes Deployment, esta función, está recibiendo, algunos argumentos, que son, kubeconfig, es decir, las credenciales, entre las cuales, incluimos, el archivo, kubeconfig, con el cual, este plugin, puede comunicarse, con Kubernetes, particulares, y, estamos pasando, también, un archivo, llamo, que, se encuentra, en la raíz, de este proyecto, de github, ya vamos a ver, que contiene, ese archivo llamo, y, tenemos una, una propiedad, que se llama, enable, config, substitution, true, en el cual, nos permite, utilizar, variables de entorno, dentro, de este, archivo llamo, eso es algo, que no podemos hacer, por defecto, en Kubernetes, pero, por medio, de los, pipelines, de jenkins, si podemos hacerlo, entonces, vamos a mirar, que tiene, ese archivo llamo, para saber, que es lo que, esperamos, que se haya hecho, deploy, en Kubernetes, para las personas, que apuntó, un poco de contacto, con Kubernetes, sabrán, que, el archivo llamo, de ese, un archivo manifiesto, por medio, del cual, definimos, elementos de, de Kubernetes, en este caso, tenemos, dos, uno, que es un servicio, y otro, que es un deployment, entonces, primero, se crea, se está creando, un servicio, que, va, a ejecutarse, sobre, sobre un elemento, que tenga, un label, que sea, react, guion service, y, ese servicio, está, tomando, el puerto, 8080, de, esta entidad, y, lo está, exponiendo, en el puerto, 31,000, luego, tenemos, entonces, otra definición, que es un deployment, este deployment, tiene, los labels, que busca, este servicio, y, este deployment, está lanzando, dos réplicas, de, dos pods, dentro, de los cuales, cada uno, tiene, un container, que, dentro, del cual, la imagen, es, la imagen, de docker, que enviamos, a, docker hub, como, variable de ambiente, y, el build number, que, en este caso, no le hemos, asignado, build number, ni, ningún tag, y, le estamos diciendo, a, que este deployment, va a exponer, el puerto, 8080, entonces, este puerto, que, expone el deployment, lo está tomando, el servicio, y lo expone, a su vez, en el cluster, por medio, de un, node port, que este servicio, es de tipo, node port, por medio, del cual, por medio, del puerto, 31000, ahora, como, Jenkins, nos dice, que, todo este pipeline, ha terminado, satisfactoriamente, entonces, podemos ir, a Kubernetes, y revisar, que efectivamente, esté corriendo, un contenedor, o más bien, un deployment, con, dos, bots, cada uno, recorriendo, un contenedor, con esta aplicación, de react, entonces, vamos, a Kubernetes, la manera, para ingresar, a Kubernetes, es, la misma manera, que usamos, anteriormente, por medio, de SSH, esperemos, que la sesión, se conecte, y, una vez, hayamos, accedido, a la máquina virtual, podremos hacer, kubectl, get nodes, para asegurarnos, que, estamos, todavía, corriendo, Kubernetes, voy a limpiar, este, este contenido, y, podemos hacer, kubectl, get, get pods, vemos, que efectivamente, ahora, hay dos pods, corriendo, en este, cluster, de Kubernetes, estos pods, son los, que acaba, de, de lanzar, jenkins, mediante, la ejecución, de, este, pipeline, si recuerdan, entonces, en el archivo, llamo, no teníamos, definiciones de pods, sino, definiciones de, deployments, entonces, podemos hacer, Kubernetes, get, deploy, o deployments, es lo mismo, y vemos, que entonces, hay un deployment, que contiene, dos pods, que se llama, react service deployment, que era, el, nombre, que le habíamos asignado, a este deployment, y, bueno, ya está corriendo, en Kubernetes, también habíamos lanzado, una definición de servicio, entonces, podemos decir, qctl, get, services, y, vemos, que hay un servicio, que se llama Kubernetes, que es, por default, operación, del, cluster, y, hay otro servicio, que se llama, react service deployment, que es, este servicio, tienen el mismo nombre, ambos, ambos, objetos, pero, la diferencia está, en que uno es un servicio, el siguiente es un deployment, entonces, como dijimos anteriormente, este, este, este servicio, toma, el puerto, 8080, y, lo expone, mediante el puerto, 31000, eso quiere decir, que ya podemos, venir, a la, IP externa, donde estamos ejecutando, ah, necesitamos, no la de Jenkins, sino la de Kubernetes, que es esta otra, vamos, a la dirección, externa, de Kubernetes, y, excedemos, directamente, el puerto, 31000, y, aquí, deberíamos ver, la aplicación, de react, ya, deployada, de manera, automática, corriendo, en, Kubernetes, ahora, lo interesante, de todo este proceso, es, que entre mi código fuente, yo tengo, todas las definiciones, de Kubernetes, de Jenkins, de cradle, y, puedo modificarlas, a la vez, que yo modifico, mi código fuente, no tengo, todas, y también tengo, el docker file, puedo modificar, cada una, de estas definiciones, a la vez, que modifico, mi código fuente, es decir, puedo, modificar, mi docker file, y decir, que, que, que todo este proceso, corra, en una versión, específica, de node, por decir algo, o puedo modificar, el jenkins files, para que, perdón, el docker file, para que, mi aplicación de react, no corra, en un servidor, a http, que es un paquete, de npm, podemos modificar, esta parte, para que, mi aplicación de react, no corra, en node.js, todo lo podemos hacer, directamente, desde el código fuente, y cuando hagamos push, de esas modificaciones, se va, a, inicializar, de manera automática, un nuevo, build, de, el, pipeline de jenkins, en este caso, yo, voy a hacer una modificación, muy pequeña, voy a modificar solamente, el texto, que tiene react, en esta, en esta pantalla, de bienvenida, voy a escribir, learn react, today, ok, tengo que hacer clic, en el lápiz, para poder, escribir, modificar este archivo, today, y simplemente, con hacer commit, de estos cambios, github, por medio, del webhook, va a avisar, a jenkins, y en cualquier momento, vamos a ver, que empieza, nuevamente, a ejecutarse, el pipeline, ahí está, ya las, las veces posteriores, que se ejecute, este pipeline, es posible, que se ejecute, de una manera, más rápida, porque hay, pues ya, primero, que todo, partes, de esta, docker image, que no tendremos, que volver, a descargar, ni tendremos, que volver, a subir, y también, hay partes, del proceso, de instalación, de npm, install, que podremos, tener en cache, entonces, cuando esta tarea, anteriormente, se demoró, 21 minutos, un minuto, 21 segundos, es muy posible, que, que esta tarea, se ejecuta, en un tiempo, aún menor. , z andando. , . , . . Gracias. 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 Vale. Como acaban de poder ver, se ejecutó automáticamente todo el deployment desde el build de mi aplicación de React hasta el deployment en Kubernetes. Como les dije anteriormente, esta tarea se ejecutó en un tiempo un poco menor, porque ya la habíamos ejecutado una vez antes y Jenkins me muestra que hay un commit nuevo en esta ejecución. Nosotros podríamos detener la escucha de los webhooks desde GitHub y llamar los builds de manera manual, entonces de esa manera estaríamos ahorrando recursos. Algo más que podríamos hacer sería decirle a incluir en el Jenkins file un nuevo comando en el momento de haber hecho el deployment satisfactoriamente que se encargue de eliminar las imágenes de Docker que tenemos en la máquina virtual de Jenkins, porque en este momento están quedando todas esas imágenes, las imágenes que estamos enviando luego a Docker Hub están quedando todas en esta máquina y nos estaría consumiendo almacenamiento, podríamos, por ejemplo, optimizar este este pipeline de Jenkins, teniendo en cuenta esa consideración. Como les dije anteriormente, ese tipo de cambios podríamos realizarlos desde nuestro ID de preferencia, es decir, puede ser Visual Studio Code y simplemente con hacer push ya estaríamos gatillando un nuevo deployment de nuestra aplicación, bueno muchachos espero que eso les haya servido, les haya servido este tutorial y que les sea de utilidad, como les dije anteriormente todo el procedimiento está escrito en un artículo de Medium que está en la descripción del vídeo y bueno cualquier cosa pueden comentar este vídeo o pueden hacer comentarios en el artículo de Medium. Hasta luego que tengan un feliz día.